hola hola hoy les traigo la reseña del polvo fijador de bisu te los quiero mostrar el polvo fijador de bisu es así yo ya tengo tiempo con él nada más que lo compré lo tenía guardado se me pasó y no lo había utilizado y el otro ya recordé y dije tengo el polvo de bisu y desde cuando y no lo he utilizado ni he hecho reseña y ya lo he utilizado varias veces y hoy les traigo la reseña el polvo es así dice bisu polvo fijador tiene esta tonalidad con moradito y luego les voy a leer sus beneficios dice beneficios polvo translúcido con acabado mate textura suave y aterciopelada fija el maquillaje por más tiempo ayuda a ocultar la apariencia de líneas finas y arrugas contiene aceite de jojoba que protege e hidrata fijador por 12 horas dice que te dura hasta 12 horas es el polvo que traigo el día de hoy estos brillitos es de el iluminador que se me ven aquí y les quiero contar que es un polvo que da mucho como da mucho para su precio su precio es de 50 pesos 45 pesos depende si compras por mayoreo te le rebajan un poquito me costó 50 pesos les voy a mostrar cómo es de adentro es un polvo que viene transparente o blanco así se puede decir hagan de cuenta que viene así tiene 8 gramos quita su cajita y viene así dice bisú polvo fijador este es un polvo que no tiene color es blanco pero a la hora de difuminarlo ya no te queda blanco te queda como que se adapta a tu color de piel y te queda muy bien a mí me gusta mucho como queda es un polvo que deja tu piel mate pero no te la deja seca a veces hay polvos cuando son polvos translúcidos pero este es polvo fijador es un poquito diferente al translúcido casi se parece pero no trae su tapa así trae su almohadita o borlita no sé cómo se pueda llamar o cómo le digan ustedes esta que es así y viene adentro con un sellito que se quita déjenme mostrárselos por aquí dice bisú yo se lo quité de aquí lo trae en esta parte para que no se salga el polvo ya cuando lo quitas puedes utilizar con esta o puedes utilizar con una brocha para aplicarlo yo lo aplico con esta también lo he aplicado con brocha y con las dos cosas me gusta mucho es un polvo muy finito su textura es muy sedosita como muy delgadita muy finita me gusta cualquier polvo clase de polvo es como les dijera así como que te manchas todas las manos o te manchas la ropa o como sea pero este polvo me ha gustado mucho porque no tiene color y te lo puedes poner tú que estás de color claro de color medio de color moreno y se va a adaptar a tu color de piel de principio como que se te ve blanco y de ratito como que se te adapta y ya te queda natural no es especialmente para tal tono de piel ni nada puede ser para cualquier color de piel y te va a quedar muy bien me ha gustado mucho tiene un buen tamaño porque no necesitas tanto para que quede fijado tu maquillaje yo tengo ahorita que horas son son como las nueve y media de la noche y me lo puse desde las cuatro ya tengo como más de cinco horas con él y no me ha sacado brillos me ha gustado como me ha dejado el aspecto de la piel me gusta de principio lo único que sentí como que se me marcaron un poquito más las líneas de aquí de de mi ojo de mi contorno como que a ratito se adapta ya cuando se te adapta como que ya te queda fijo y ya se ve bien de principio la primera vez que lo utilicé dije se me hace que se me van a notar más mis arruguitas y no de ratito como que se adaptó y ya se fijó ya como que agarró parejo y ya no se no se ve se vio así como yo noté como marcado me gusta mucho se los recomiendo ya hace tiempo que salió dos meses o tres algo así pero de todas maneras yo no había traído la reseña y quiera darles mi opinión porque cada persona tenemos opinión diferente y a veces unos nos gusta una cosa otros no nos gusta y les quiero comentar que si me ha gustado muchísimo esto es muy diferente al polvo que tiene bisu que es polvo compacto bisu también tiene un polvo traslúcido es polvo traslúcido también pero este es polvo fijador es diferente y les quiero comentar que si ustedes lo han probado me comenten si lo han probado lo han utilizado les ha gustado no les ha gustado qué tal les ha ido con él pues a mí me ha gustado mucho si se lo recomiendo les quiero decir que si lo han probado coméntenme ni si no lo han probado anímense a probarlo tiene un precio muy económico y tiene una calidad muy buena su calidad me gusta yo lo sentí muy a gusto y por eso vine a compartirles esta reseña les recuerdo que mi nombre es lupita y si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de ellos tú que siempre me ves y siempre me apoyas muchísimas gracias pues nos vemos en un próximo video hasta la próxima les mando muchos besitos adiós